R4 Oye mi amor, hasta ahora no me pregunto ¿Por qué te alejas? Porque sin ti yo no puedo vivir Te amo Yo sin ti yo no puedo Yo vivir porque tú siempre serás para mí Yo sin ti yo no puedo Porque tú siempre serás para mí Me siento muy triste, muy desahuciado No estoy a tu lado, me siento desconsolado Ni recuerdo, no encuentro la solución Cada vez que te robo este dolor Con estas tristezas en mi corazón Día a día mi alma ya se destrozó Venga ayúdalo Es que sin ti no hay, no, no, no puedo vivir No puedo así, no puedo seguir No puedo sin ti, me hace falta tu país Mami ven pa' mí que me voy a morir Si tú no estás aquí Mami ven, mami ven, mami ven, mami ven Regresa, regresa Mami ven, mami ven, mami ven Regresa, regresa A mí Yo sin ti yo no puedo vivir Porque tú siempre serás para mí Yo sin ti yo no puedo Porque tú siempre serás para mí Pero tú dirías que nunca olvidaría Los momentos que contigo pasaría Este cuento real tanto que contigo los hacía Pero tú sabías como siempre te quería Vamos y vamos y calcula Acabaría con las penas que me has dado Porque tú me has presionado Sin saber las consecuencias Porque tú me has olvidado Este tema que introducen como lo que más Es que sin ti no hay No puedo vivir, no puedo así No puedo seguir, no puedo sin ti Me hace falta tu país Mami ven pa' mí que me voy a morir Si tú no estás aquí Mami ven, mami ven, mami ven Regresa, regresa Mami ven, mami ven, mami ven Regresa, regresa A mí Yo sin ti yo no puedo vivir Porque tú siempre serás para mí Yo sin ti yo no puedo Porque tú siempre serás para mí Yo sin ti yo no puedo vivir Porque tú siempre serás para mí Yo sin ti yo no puedo Porque tú siempre serás para mí Esto es con sentimiento y corazón Tirando la lista perfecta De corazón, de corazón, de corazón Para ti, bebé Con mucho amor Oh, esta es una más De revelación R4 Y flow de barrio Que tú siempre serás para mí Yo sin ti yo no puedo vivir Gracias.